Y ese es el secreto para tener éxito en la publicación científica. El gabinete del Dr. Caligari es una película alemana de terror de 1920 dirigida por Robert Wiener y escrita por Hans Janowicz y Karl Mayer. ¿Valtrá la pena una película que tiene 101 años? ¡Vamos a calificarla! El gabinete del Dr. Caligari es una de las más notables muestras del cine expresionista alemán y como tal sus escenarios se caracterizan por tener formas puntiagudas, exageradas e inusuales donde las sombras y luces son pintadas sobre la escenografía y en general su estilo visual es oscuro. Los artistas expresionistas buscaban distorsionar la realidad para resaltar sus experiencias, perspectivas y emociones subjetivas. De manera similar, los maquillajes también son exagerados para endurecer las facciones, otorgándoles pronunciadas sombras como si fueran personajes dibujados de algún cómic. Por la época, estamos ante una película muda y monocromática, pero en lugar de ser solamente en blanco y negro o en sepia y negro, tenemos diferentes coloraciones y esto es algo muy característico de esta película. Hay escenas que están coloreadas en azul, naranja o rosado. Aunque para 2021 cumplió 101 añitos de edad, no debemos dejarnos engañar por la fecha en que fue realizada y tener paciencia. A cambio, seremos recompensados con su asombrosa e hipnótica atmósfera, creada por la unión de enigmáticas imágenes y la banda sonora instrumental. Como es una película muda, los diálogos de los personajes interrumpen la película en los llamados intertítulos, los cuales están escritos en una tipografía estilizada y agregan a la estética expresionista. Los intertítulos recogen lo más importante de los diálogos, pero está claro que los personajes son más expresivos, lo cual nos permite ir imaginando cómo complementar lo que dicen. La cámara también agrega cierta expresividad, no necesariamente por lo elaborado de los planos, sino porque en ocasiones no llena todo el cuadro y la apertura del lente ayuda también a contar la historia visualmente, develando de a poco las escenas o destacando ciertos elementos para asegurar que los veamos. Claramente, hace mucho tiempo no se hacen películas así. En cuanto a la historia, el gabinete abre con la enigmática frase «Hay fantasmas en todas partes». Esto le dice un señor a uno de los protagonistas, Francis, quien en respuesta le cuenta una terrible anécdota de su pasado, la cual descubrimos gracias a la que debe ser una de las primeras implementaciones de un flashback en el cine, es decir, una historia dentro de la historia principal. Lo siguiente te va a arruinar el argumento de la película y posiblemente sea el primer giro argumental de la historia del cine. Si no has visto la película, te recomiendo mucho que la veas primero y luego regresa al video, pero si quieres ver el resto de mi comentario, adelanta este video hasta este momento. ¿Listos? El Dr. Caligari presenta su acto en la Feria de Atracciones del Pueblo. Se trata del sonámbulo Cesare, quien puede predecir el futuro. Francis, junto a su amigo Alan, visitan este acto y es Alan quien pregunta a Cesare cuánto tiempo le queda de vida, a lo que el sonámbulo contesta «Morirás al amanecer». Lo cual resulta ser cierto, pero quien asesina a Alan y a otras personas del pueblo es el mismo sonámbulo. Cuando Francis y la policía descubren esto, persiguen al Dr. Caligari, quien en su huida entra a una institución de salud mental. Resulta que el Dr. Caligari es el director de esta institución y se revela que ha estado obsesionado con la historia de un monje llamado Caligari, quien usaba a un sonámbulo para cometer asesinatos. Posterior a esto, recluyen al doctor en su propia institución. Es aquí donde termina el flashback y en uno de los primeros giros argumentales de la historia del cine, descubrimos que Francis es un paciente en esta misma institución, mientras que Caligari es el director. En la última escena, Francis es puesto en una camisa de fuerza y encerrado en una habitación. El doctor comenta que ya entiende el problema de Francis y sabe cómo puede curarlo. Después que dice esto, la cámara se queda fija en la cara del doctor, por tanto tiempo que parece sospechoso. Y es aquí donde termina la película. ¿No es sospechosa esta última escena? Ya que hablamos de la historia, podemos comentar un último elemento de la estética. En la primera escena, vemos una escenografía corriente y luego cuando Francis cuenta la historia, que bien podría ser un delirio, se utiliza la escenografía expresionista, la cual ya comentamos que presenta formas distorsionadas y como tal, sirve para representar muy bien aquella narración a través de una realidad distorsionada y deformada, lo cual nos hace dudar en cuanto a si la historia de Francis es cierta o no, ya que la estética denota que estamos siendo guiados por un narrador poco confiable. Aquí es donde podría ponerle un posible punto negativo a la película, ya que la institución mental y la celda donde meten a Caligari y luego a Francis son iguales, tanto en el flashback como en el momento presente de los personajes al final de la película, lo cual podría ser un descuido de continuidad en la producción, ya que en las escenas finales deberíamos volver a tener escenarios normales, no expresionistas. Sin embargo, podríamos tener una interpretación alternativa y concluir que ambos momentos son un delirio, sea de Francis, de Caligari o incluso de alguien más y por lo tanto, mi única crítica negativa sería anulada totalmente. Si quieres ver la película, la versión más actual y recomendada es la remasterización en 4K realizada por el Instituto Mourneau en Alemania, instituto llamado así por el director de Nosferatu. Tal remasterización utilizó el negativo original, el cual fue luego restaurado digitalmente en Bologna, Italia. Esta versión está disponible en un Blu-ray lanzado por Kino Video, el cual, como punto negativo, es un poco costoso. Lamentablemente, las plataformas de streaming no suelen ofrecer clásicos de culto como este. Vale la pena señalar que el Instituto Mourneau ha sido responsable de restauraciones y remasterizaciones de muchos clásicos alemanes de esta época. Además, en esta versión del doctor se restauró una poca cantidad de contenido faltante a partir de diversas impresiones y al no existir un original en alemán, la base para la coloración y la reelaboración de los intertítulos fueron impresiones realizadas para América Latina, las cuales son de las cintas más antiguas que sobreviven. Aparte del Blu-ray de Kino, ¿dónde la puedes ver? Quizás la mejor recomendación sea YouTube, donde hay una versión en 720p de resolución que se parece mucho o incluso puede ser esta misma remasterización de Kino, solo que con una resolución un poco inferior. Sin embargo, esta diferencia no la notarás mucho en una película como esta, a menos que uses un televisor de 4K para verla. Algo bueno es que esta versión de YouTube cuenta con subtítulos en español. También hay una versión en el archivo de Internet, una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo y de la cual hemos hablado en un video anterior. Pero esta versión es anterior a la remasterización del Instituto Mournau que hemos comentado. Los intertítulos están en inglés y no cuenta con otros subtítulos, aunque esta versión la puedes descargar y luego agregarle los subtítulos que quieras. En Vimeo puedes encontrar una versión similar a la del archivo de Internet, pero con una nueva banda sonora realizada por la agrupación de post-rock española llamada Tundra, realizada en conmemoración de los 100 años de la película. Aunque es una curiosidad, te la recomiendo mucho. Podría parecer que el post-rock sería un poco disonante por tener unos 80 años de diferencia con el contenido visual, pero esta música conserva muy bien el carácter hipnótico de la película. Esta versión también cuenta con subtítulos en español. podrás encontrar los enlaces a estas tres versiones disponibles en línea en la descripción de este video. En general, el cine expresionista alemán influenció al cine de terror y al cine negro que vendrían a continuación, principalmente a las películas clásicas de monstruos de la Universal como El fantasma de la ópera, Drácula, Frankenstein y La momia. Caligari también impactó a directores como Fritz Lang, director de Metrópolis y fue quien, por cierto, cuenta la leyenda, quien sugirió emplear el flashback en el gabinete del Dr. Caligari. Otros directores más contemporáneos que bebieron de esta influencia fueron Alfred Hitchcock, director de decenas de clásicos como Psicosis, La ventana indiscreta o Vértigo. Orson Welles, director de Ciudadano Kane, la cual está estigmatizada para bien o para mal con la etiqueta de ser la mejor película de la historia. También podríamos mencionar a Werner Herzog, quien haría un remake de Nosferatu, así como a Ridley Scott, director de Alien y Blade Runner o a Tim Burton, quien realizaría inusuales clásicos y remakes como Edward Manos de Tijera, Beetlejuice, Batman de 1989 y El Planeta de los Simios en 2001. En cuanto a la influencia específica de esta película en otras obras, ha trascendido al cine. Por ejemplo, El Gabinete sería combinado con sus hermanos Nosferatu y Metrópolis para producir una excelente versión alternativa de Batman en el cómic Nosferatu, que es parte de los extintos Elseworlds, homólogos de los What If de Marvel. El cómic Nosferatu toma el diseño expresionista y en el papel de Dr. Caligari está el Dr. Arkham, mientras que en el rol del Sonámbulo Cesare tenemos al llamado Hombre que Ríe, encarnado obviamente por el Guasón, mientras que su antagonista es una fusión entre Batman y Nosferatu. De hecho, este cómic es la segunda parte de una trilogía conformada por Superman Metrópolis, Batman Nosferatu y Mujer Maravilla, la Amazon Azul. En cada uno de estos cómics se presenta un remix de varias películas del expresionismo alemán. Hablando de Batman, el desarrollo de la historia del Dr. Arkham en el videojuego Arkham Asylum de 2009 se cuenta por medio de diarios de voz y tiene un tratamiento muy inspirado en el Dr. Caligari. Soy el espíritu de Amadeus Arkham. Incluso que Amadeus había long since pasado, su espíritu vivía en, sobreviviendo, moviendo a través de las puertas de su asilo. Cuando me chose me, me sentí orgulloso. Estaba honrado de continuar su trabajo para limitar esta ciudad. Mi nombre es Quincy Sharp, el espíritu de Amadeus Arkham. Confío que, en mis escrituras, te harás lo que es correcto. Por favor, te imploro de continuar mi trabajo. Esta ciudad merece un salvador. De continuar mi trabajo. Podríamos incluso decir que, dadas las limitaciones técnicas de las consolas de videojuegos de 8 bits, los artistas que diseñaron juegos para estas consolas se inspiraron en la estética expresionista para solventar un poco tales limitaciones y ofrecernos los primeros videojuegos de terror con formas distorsionadas, exageradas y a veces incompletas. también es notorio el video de Rob Zombie para la canción Living Dead Girl el cual el cual es un homenaje a la película. Existe una secuela espiritual no muy conocida pero también con un estatus de película de culto titulada Doctor Caligari de 1989 y que muestra a la nieta del doctor original haciendo extraños experimentos mentales en sus pacientes. Esta es una película muy extraña que podemos asociar al género del body horror o terror corporal. Solo te la recomiendo si disfrutas de los momentos más extravagantes de las películas de David Cronenberg como La Mosca o Videodrome. Por favor ven a mí ahora. Finalmente cabe mencionar el remake realizado como película de cine independiente por David Lee Fisher en 2005 en la cual se utilizaron fotogramas de la película original como fondos para superponer a los actores. El remake es una interesante curiosidad realizado en blanco y negro y además cuenta con diálogos por lo que el director quien también escribió el guión tuvo que complementarlo adaptarlo y enriquecerlo para un formato sonoro. Un pro y un contra de las películas de esta época es lo poco que se sabe a ciencia cierta de su producción la cual está rodeada de mitos y declaraciones contradictorias de los involucrados. Lo malo es que no podemos saber mucho más sobre la película y tener más certidumbre sobre sus anécdotas pero al mismo tiempo lo bueno es que las dota de mucho misterio. El misticismo y carácter mítico que tienen estas películas tan viejas fueron la base para realizar la película La sombra del vampiro en 2000 que es un documental ficticio el cual recrea la filmación de Nosferatu en 1922 donde por ejemplo el actor que interpreta a Nosferatu es un vampiro de verdad. Para cerrar esta revisión pasemos a la calificación en verdad estamos ante una película única que nos hipnotiza con su estilo es una cápsula del tiempo que nos lleva 100 años atrás y si la vemos teniendo esto en cuenta nos sorprenderá lo innovadora que fue. Por lo tanto califico al gabinete del doctor Caligari con 10 gotas de valeriana para dormir y así evitar el sonambulismo. Para mí es una obra indispensable y una de mis películas favoritas. ¿Y a ti qué te parece la película? ¿Estás de acuerdo con mi calificación? Cuéntame en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compartirlo comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!